¿Qué tal los locos? Les gusta saludarlos nuevamente. Nuevo video en el canal. Tenemos un nuevo servicio, el cual yo creo que les va a interesar demasiado. Si tienes algún iPhone, Apple Watch, iPad o incluso los audífonos, los cuales ya estén fuera de garantía y tú necesites que tengan garantía, se puede poner lo que es garantía vigente, ¿vale? ¿Cómo es eso? Simplemente con el número de serie de tu dispositivo vamos a poder actualizar lo que es la garantía del mismo. Por ejemplo, este es un iPhone 14, el cual ya no tenía garantía y después del servicio ya tiene garantía. Estos son unos audífonos, los cuales no tienen garantía, después del servicio ya tienen garantía. Lo mismo acá, una MacBook que no tiene garantía, ya tiene garantía. Incluso le puedes poner lo que es AppleCare después de esto, ¿vale? Este servicio funciona muy sencillo, solo ocupamos lo que es el número de serie y se da de alta lo que es la garantía. O sea, el proceso de tarda demora de uno a siete días en lo que se actualiza el sistema ya para que puedas hacer uso de tu garantía, ¿vale? Somos Iron Lockers. Si necesitas este servicio, ponte en contacto aquí en Telegram y ahí te mando lo que son los precios. Así que depende qué dispositivo tienes, es el costo del mismo. Y bueno, pues bueno, cualquier duda o comentario, ahí estamos en Telegram. Te digo, aquí voy a poner el QR, escanealo y ya vas a platicar conmigo directamente en Telegram o aquí abajo te dejo el enlace igual para lo mismo, le das clic y te lleva al Telegram. Somos Iron Lockers. Espero que le puedas poner a tu dispositivo garantía ya. Hasta la próxima.